El 17 de junio no es una fecha más en la historia de nuestro país. Hace algunos años se empezó a reivindicar la figura de Martín Miguel de Güemes. Este héroe salteño de importancia a nivel nacional. Nosotros, acá, desde el monumento que hay en la ciudad de Buenos Aires, que emula el mismo que está ubicado en el Cerro San Bernardo, en Salta, vamos a presentarles en el siguiente informe, la vida y quién fue este prócer tan importante para la historia argentina. Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero, de Goyechea. Más conocido como Martín Miguel de Güemes. Nació el 8 de febrero de 1785 en Salta. A sus 14 años, se unió al regimiento fijo de infantería de su provincia, hasta ser enviado a Buenos Aires en 1805. Un año más tarde, formó parte de la defensa de las invasiones inglesas. Luego, regresó a su ciudad natal para formar el Ejército del Norte, en el cual reclutó tropas de gauchos. Güemes fue, además de un heroico guerrero de nuestra independencia, heroico y eficaz guerrero de nuestra independencia, fue un gran jefe popular. Y a la historia tradicional nuestra no le gustan los jefes populares. La historia tradicional nuestra nace de una raíz conservadora, de los que vencen las guerras civiles, que es la oligarquía porteña. Y Güemes fue un gran jefe popular que se enfrentó a Buenos Aires. O sea, Buenos Aires tiene una actitud muy despótica hacia las provincias, los trece ranchos, se llamaban respectivamente, y trataba de, de alguna manera, de gobernarlas, por ejemplo, designando sus gobernadores, sus autoridades de todo tipo. Y Güemes combatió eso, se enfrentó con ese autoritarismo porteño. Y inclusive él fue gobernador de Salta, no designado por Buenos Aires, sino elegido por los suyos, por los salteños. Fue un gran líder, un carismático. Tenía una fuerte convicción de la cultura indígena, y luchó por la abolición de la esclavitud. Cinco años más tarde, San Martín lo nombró general en jefe del ejército de observación, con el objetivo de marchar hacia el Alto Perú, para liberar a la región. El 7 de junio de 1821, durante la ocupación de la ciudad de Salta por Valdés, Güemes fue herido por una bala. Días más tarde recibió a oficiales de su contrincante, quienes le ofrecieron tratamiento a cambio de ordenar un alto al fuego. Por supuesto, él se negó. Lo que hay que reivindicar también de Güemes, no solo que fue el gaucho que defendió la frontera norte, que es lo que más se dice de él, lo que más se... cómo se lo rotula, ¿no es cierto? Yo creo que hay que reivindicar que fue un gran jefe popular, por ejemplo, que cuando gobernó en Salta, dictó medidas que favorecieron a los pueblos originarios, a los criollos, ¿no es cierto?, a los gauchos. Falleció el 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad. Fue enterrado junto a su esposa en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, en la Catedral Basílica de Salta. Gracias a sus esfuerzos, San Martín pudo luchar por la independencia. Lo que reivindicar a Güemes es reivindicar la participación de los gauchos, de los sectores populares, en las guerras de nuestra independencia. Martín Miguel de Güemes es y será recordado siempre por haber dado su vida por la patria.